¡Gracias! Para nosotros traerle las diferentes canciones que están sonando en su ciudad, nosotros estudiamos todas las listas de los charts de varias publicaciones nacionales. Los productores estudian, ¿no? ¿Qué sí? Bueno, no solamente queremos saber lo que está pasando en las grandes ciudades, sino también en tu pequeña ciudad. Hoy tenemos la música de César Flores y tuvimos la oportunidad de hablar con él. Pero primero, vamos a ver quién nos cuenta Mr. DJ. Mr. DJ. Bueno, ¿se acuerdan que al principio del programa dijimos que nos íbamos a llegar a conocer un poquito mejor? Aquí tenemos a nuestro amigo Francisco, que tiene muchos talentos, que no solo es buenísimo DJ aquí en Onda Max, pero también es un pianista excelente. Muchas gracias. Yo tengo una pregunta, Francisco. Tú que has estudiado música más a fondo, ¿por qué no nos cuentas qué estilo prefieres? ¿La música clásica o la música moderna? Bueno, me gustan todos los tipos de música y de los que estudié, pues estudié música clásica, pero también me gusta lo moderno. Y les voy a tocar un poquito de los dos. Esto es clásico, se llama Rhapsody in Blue. Y otro ejemplo de lo moderno sería Sonia Most Fire, y esta es de mis piezas favoritas. ¡Felicidades! ¡Felicidades! Gracias, muchas gracias. Bueno, bueno, eso no es todo. Aquí tenemos otra sorpresa, Pisi, aquí. también tiene otro talento que no se le ha enseñado a nadie, que es que quiere ser cantante. ¡Yay! ¡Guau! Cantante. Hablando de Pisi, pues aquí tengo un fan letter que se lo quiero leer, una sorpresa, ¿eh? Nadie sabe esto. Es de Mayra y dice, estoy enamorada de ti, Pisi. Tienes una cara muy bonita y un cuerpo muy hermoso. ¿Cómo te mantienes? Muchas gracias. Dieta y espinaca. Así que ya saben, mucha espinaca, ¿eh? Bueno, ¿por qué no nos cantan algo? ¿Se juntan estos dos maravillosos talentos al piano? ¡Ay, qué peligro! Y el canto, crean algo. A ver, instantáneo, queremos algo espontáneo. Mi niña, yo sé que me quiere mi niña. Oh, mi niña, yo sé que me quiere. Y cuando me ve los ojos se le enciende en mí. Niña, es una princesita mi niña. Pronto estarán escribiéndonos, mandando que se pongan el video de Pisi. Así que ya saben, es un gran cantante. Tantas como las que recibimos de Luis Miguel, ¿no es cierto? Un día será así. Bueno, ahora vamos a ver un video que es precioso y sale del disco que se usó para celebrar las pasadas olimpiadas en Barcelona. Esto es Luis Miguel con América. Entre todas las cosas que nos toca hacer aquí en Onda Max, algo que de veras disfrutamos es entrevistar a talento que viene en los videos. ¿No es cierto, Pisi? Así es. Hemos entrevistado rockeros, raperos, salseros, baladistas, norteños, todo lo que se pueden imaginar porque sabemos que a ustedes les gusta. Así es. Entonces nosotros nos sacrificamos. ¿Cómo? Sí. Aquí tenemos a Elena Escalante de Florida y dice que le encanta el salsero Jerry Rivera y que por favor pongan el video. Vamos a ver a Jerry Rivera y casi un hechizo. Casi, casi. De los grupos juveniles como Garibaldi o Menudo, siempre hay jóvenes talentosos que se lanzan como solistas. Por ejemplo, en Timbiriche estuvo Eric Rubin, Dalía e incluso Paulina Rubio. Y fue ahí donde Paulina y Eric se conocieron y empezaron un romance que duró por un tiempo. ¿Oh, sí? No me dijeron. Pero bueno, aquí en Onda Max sí que no somos chismosos, así que mejor vamos a ver el video de Paulina Rubio que es nieva, nieva. Es algo en 24 kilates. No te cuyo. Sí, sí.